Hola amigos, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes en nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy les vamos a hablar de un producto muy esencial para la elaboración de diseños que se imponen de moda en este momento. Carlito, cuéntanos de qué se trata. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las cadenas. Las cadenas nunca pasarán de moda y es por eso que las cadenas de aluminio se convierten en la mejor alternativa para poder crear lindos accesorios, de dientes y de grandes voluminos. Bienvenidos. Bueno, como mencionamos al principio, las cadenas de aluminio se convierten en la mejor alternativa para poder crear lindos accesorios, grandes e imponentes. Les voy a mostrar algunos de los diseños que tenemos en nuestra página de internet y también en nuestras tiendas. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena de slaón sencillo, es una cadena tradicional, es muy bonita y se presta para poder combinarla con otras cadenas más delgadas, como en ese collar de aquí, le tenemos esta cadena y le hemos colocado 5 vueltas de una cadena de aluminio mucho más delgadita. En el próximo video les enseñaré cómo hacemos esta gargantilla. También tenemos esta cadenita, como la vemos tiene 3 argollas, viene con 3 argollitas y una argollita gruesita que es la que las une. Aquí con esta diseñamos estos aretes y le jugamos también, le combinamos aquí estas cadenitas de aluminio más delgadas. Las cadenas de aluminio son livianas, entonces, ¿esto qué nos permite que sea liviana nuestra cadena? No nos va a incomodar, no nos va a incomodar ni las pulseras ni los collares, porque muchas cadenas que son de hierro se convierten pesadas al utilizar varias vueltas en un collar. También no producen alergia, las encontramos en dos tonos, que es el dorado y el plateado, ellas no producen alergia ni tampoco se oxidan porque no son de hierro. Estas son de las cualidades que marcan gran diferencia con el resto de las cadenas que encontramos en el mercado. También las encontramos con eslabones grandes y en tono dorado, como ustedes lo están viendo en este momento. De ella, esta cadena tiene varias particularidades. La pueden utilizar completa y ustedes pueden hacer un collar, como lo están observando en este momento. Le colocan simplemente un broche pico de loro y una argolla grande, no necesita más el collar, y se ve muy lindo puesto en el cuello que ahora lo van a ver. También podemos hacer una pulsera, que la tengo al inicio del video para que ustedes la vean, de la misma manera que hicimos el collar. También se pueden utilizar las argollas solas. Hicimos unas candongas, como ustedes están viendo aquí, que si ustedes analizan se están utilizando mucho en este momento, las candongas. La tenemos en dos modelos, así sencillas o la tenemos doble, como está en este caso. Le hemos colocado una base muy similar a la textura de la argolla, como en este caso, ustedes pueden ver aquí. Y ellas se ven muy bonitas puestas, son largas. Esa es la cadena 99-48 de la cual les hablé. Las argollas, como dejo claro, son livianas y también son maleables. Se pueden trabajar muy fácil, yo las puedo abrir y cerrar cuando quiera. Y cuando voy a cortar cualquier argolla para hacerla más pequeña, el cortafrío no tiene problemas al dañarse el filo. Bueno, aquí tenemos la cadena 22-9-24, que es esta que ustedes están viendo. Es una cadena delgada, muy fácil de manejar para hacer este tipo de diseños. Aquí ustedes la ven, también pueden hacerla de esta misma manera con este broche Ipanema que ustedes están viendo. La pueden colocar aquí o pueden utilizar un terminal, estas bolas de hilo y estas bases y van a sacar este arete, que ustedes lo ven aquí. Igual es una sugerencia, porque ustedes a la imaginación pueden crear lo que quieran. Tenemos la cadena 4198, es un poco más gruesa, más densa, como la ven aquí. Utilizamos el broche de Ipanema y esta cadena exhibida se ve muy bonita. Da un excelente brillo y la calidad se ve espectacular. Entonces, esta es muy bonita. También tenemos esta otra cadena que es similar a la que Caro les enseñó, pero es mucho más grande, donde ella les explica que tiene tres argollas. Pueden trabajarla completa y sacar, hacer pulsera, hacer collar, también pueden hacer candongas, o también la pueden desbaratar y utilizar los aros que vienen internos, vienen lisos y con textura. A este arito que ustedes ven aquí, que es liso, ustedes le pueden colocar también esta base que es un palito y se ve divino este arete. O se lo pueden colocar a cualquier arito que ustedes quieran. Con estas cadenas se pueden trabajar infinidad de accesorios y tiene la ventaja de que en este momento, eso es lo que estamos utilizando, herrajes con muchas, con muchas candongas. De aquí pueden sacar muchos, muchos más diseños. Otra cualidad de las cadenas de aluminio es que son resistentes. ¿Qué quiere decir esto? Si comenzamos a tensionar la cadena, ella no se va a reventar. Entonces, son ideales para trabajarlas en cinturones y también en las correas de las carteras. Muchas carteritas originalmente vienen con las cadenas de hierro, que nos convierten los bolsos un poquito más pesados. Entonces, si las vamos a reemplazar con esa cadena, no se nos va a reventar y el bolso se va a volver más liviano y más fácil de llevar. Bueno, esperamos que les haya gustado este video que hicimos sobre cadenas de aluminio y estén pendientes para nuestro próximo programa, porque Carolina y yo les vamos a enseñar a realizar algunos accesorios que ustedes están viendo aquí. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy y recuerden una vez más que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.varidadescarol.net Recuerden que tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL. Sus comentarios y sus likes son muy importantes para nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.